Bueno, este título es el augurio, ¿por qué? Porque en ese momento también, yo creo que la mayoría hablo de cuando estábamos refugiados, de hecho murieron muchos niños, tanto mis primos, otros niños, fallecieron porque por andar, bueno, como sardinas en una casa por mucho tiempo, pues hubo muchas enfermedades, infecciones y todo. Por esta razón, cuando alguien ya había, alguien se estaba a punto de morir, pues venía esos, no sé cómo, pero era un búho que llegaba en la casa, que estaba allí como avisando, pues este reloj, que entonces como me acuerdo que decían, pues ya casi se muere o casi le llega su hora por esa razón, pero sí es cierto porque no sé cómo tal vez sentía, pues esos animalitos o el búho, pues que te llega a avisar que alguien fallece.